Música 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 Estamos de vuelta gente aqui en el canal Con 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 los Oh La mala racha Otra vez estoy con los terroristas Ni di cuenta si yo Seguimos con los bots Medios Amigo 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 eres un HDP Para que te mueves Y era Greg Que grandes nombres El mio es el mas El mas mejor A ver Mira si yo entiendo Te veis la cabeza Cómo la mole Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yba Siguele Siguele Ponle paloma, ña 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 wow ¡y a la pobre paloma le puedo dar! digo paloma gallina estoy pensando en la paloma también ¿por qué no hay ningún...? ¡LE VAN A GANAR, AMAZ! ¡NO, QUIERO BAJAR DE RANGO! ¡Yo me cae ahí uno! ¡NO! ¡Eres el nuevo líder! ¿QUE HABIA BAJADO? ¡Ya era el nuevo líder! sigamos, 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 sigamos hoy había uno me mató uno nomás ahí la nota había matado, hasta tu eres inmortal wow! que grande conteria la mía bien ala me bajaron oh si eso se huele toma eso ya voy sin lo amigo tu ese y uno atrás no oye amigo en el caso ah amigo Mike bendito Mike 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 si que rico como sonó el tacto de esas balas encima de tu rostro y a quien mate no no guarda ni nada estoy conmigo pero no mate a ti si si Mike si me vengue Mike que chiste la excitation no encima de mi pero a veces hay que excitarse cuando estas con una buena racha y aunque a mi persona lo ha matado a uno igual ya es malo de lejos pero puede ser bueno si es bueno de cerca y tu quien eres Mike Mike ah no mate a Mike no Mike eres mal y tu que tu eres steve steve wow no no llegue ya fue siguele 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 siguele